Tweet mayor que, mayor que exportaciones Nikas cae en 2,8% en Mayonota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail, con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que exportaciones Nikas cae en 2,8% en Mayonota. La industria manufacturera registró una merma en el valor exportado de en el lapso de enero-mayo de 2018. Las exportaciones de mercancías nicaragüenses, sin incluir los productos de zona franca, generaron en el periodo enero-mayo de 2018, un monto que apenas superó con el valor generado por las ventas al exterior en el mismo periodo de 2017. Según el Banco Central de Nicaragua, BCN, en el lapso de enero a mayo de este año, las exportaciones experimentaron variaciones interanuales combinadas, identificando los meses de enero y abril como los que registraron incrementos y febrero, marzo y mayo, los que registraron caídas que van de menos 0,8% al menos 8,3%. En mayo pasado, uno de los meses de la crisis sociopolítica del país, las ventas al exterior sufrieron una disminución de 2,8%, de acuerdo con el BCN. Por sectores, la industria manufacturera tuvo una merma en el valor exportado de en el lapso de enero-mayo de 2018, y el sector agropecuario, de el desempeño del sector se caracterizó por menores ventas de productos de cuero, menos 36,6%, lácteos, menos 10,7%, carne, menos 6,5%, y azúcar, 5,8%, principalmente, indicó el BCN en su informe de comercio exterior. Menos carne vendida a las exportaciones de carne de bovino, principal rubro de la industria manufacturera, totalizaron, en 2017, es decir, tuvo una disminución de 6,5% con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo con el Banco Central, Nicaragua, principalmente, ha vendido menos carne a Venezuela, menos 90,3%, Taiwán, menos 27,5%, Panamá, menos 14,1%, y Puerto Rico, menos 1,6%. Las exportaciones de azúcar, que totalizaron en el período enero-mayo de 2018, también registraron una merma en su valor de Las exportaciones de lácteos llegaron al mes de mayo, pero en el período de enero-mayo de 2017 ese sector registró un valor de En el sector agropecuario, el resultado, negativo, se derivó de la disminución en el valor exportado de los principales rubros, tales como el ganado en pie, menos 49,5%, Banano, menos 12,9%, y el café, menos 5,1%. Finalmente, en los primeros cinco meses del año el valor de las exportaciones del sector pesquero registraron un crecimiento de 7,2% con relación al mismo período en 2017, y las mineras de 13,1%. Según el informe de comercio exterior, en el período enero-mayo de 2018, el déficit comercial del país, exportaciones versus importaciones totalizó, lo cual representó un incremento interanual de 13%. Adiós al mismo Survivor nem fin